La comunidad del barrio Caminos de San Silvestre, comuna 3 de la ciudad, denuncia la presencia de perros de razas potencialmente peligrosas que ha atacado sus mascotas durante el pasado puente festivo, hiriendo a unos y matando a otros felinos. El día domingo amaneciendo hubo ataques de unos perros enrasados con pitbull, desafortunadamente fueron atacados mi gatica, la gatica de la vecina, la gatica de la vecina murió instantáneamente, la mía por causa de estar embarazadita, ella padeció más tiempo, duró el ataque, o sea el ataque fue a las 3 y algo de la mañana y hasta las 7 y media que murió. También por el gatico los perros también la cogieron y la volvieron nada, como dijo la vecina ya se llamó a la patrulla ambiental, se le ha pedido la colaboración, ayer se estuvo averiguando por los perros desafortunadamente, no pudimos saber a dónde entraban, si tienen dueño o no. Son dos canes cuyos dueños no se conocen y que aparecen de repente causando el temor colectivo de este populoso sector ante un posible ataque a los humanos, siendo la población infantil y los adultos mayores los más expuestos. Lo que le hacemos a las autoridades y a la comunidad en sí es que allá tenemos las imágenes de los perros que están atacando ferozmente a los gatos porque es un ataque directo a los gatos, le pedimos a la comunidad y a la policía, a la patrulla ambiental, perdón, de que nos colaboren porque es que no podemos seguir, hoy pueden ser nuestros gatos, mañana pueden ser nuestros hijos o cualquier persona que se encuentre por allí porque andan esos animales sin dueño alguno. Agradecemos que nos colaboren en todo lo que puedan porque fueron como 7 gatos y hoy, ayer fueron los gatos, mañana podemos ser cualquiera de nosotros, vamos a salir afectados por esos animales, son unos animales muy grandes, son agresivos. El llamado de los vecinos de este lugar del norte de la ciudad es a las autoridades de salud y de policía para que tomen cartas en el asunto y se evite que estos perros sigan siendo un riesgo inminente. Gracias. 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 Gracias.